Y el Gobierno Nacional y el Gobernador de Arauca firmaron el Pacto del Bicentenario. Este convenio serán recursos para la vida de la soberanía y la ruta libertadora para mejorar estos dos ejes viales. El Presidente de la República, Iván Duque, y el Gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, firmaron el Pacto del Bicentenario en la Casa de Nariño. Esto tiene varias connotaciones. La primera es Colombia Integral. Se rompen unos hitos donde básicamente las regiones quedaban reducidas a los departamentos. Aquí por primera vez estamos entendiendo que la única figura posible es la conectividad vial y los circuitos económicos. Y eso no se puede lograr sino con la ayuda de todos los gobernadores. Hoy hemos dado un ejemplo importante. Boyacá, Cundinamarca, Santander, Casanare y Arauca, unidos para potenciar una región que tiene mucho que mostrar y poder desarrollar. Y sobre todo a Colombia. Y agradecerle al Presidente Duque, a la Vicepresidente, lógicamente, por todo el liderazgo y planeación nacional del Ministerio de Transporte y Turismo. Y lógicamente aquí en cabeza de la dirección de la Federación de Departamentos. Porque este es un ejemplo de país. Para el Gobernador de Arauca, con la firma de este pacto, se rompen todas las ideologías. Aquí se rompen las ideologías. Porque está por encima el principio natural de nuestro ejercicio, que es el bienestar y lógicamente el desarrollo de las regiones. Aquí, junto con Casanare, Boyacá, Santander y Cundinamarca, hemos logrado dar ejemplo de unidad y sobre todo de pensar hacia adelante. Y este es el sueño del libertador. Esta es la ruta natural que va a integrar ese país de Venezuela, junto con el Pacífico. Aquí se podrá atravesar y se podrá tarde o temprano lograr desarrollar estas regiones. La ruta de los libertadores, con unas adicionales que, gracias a esa vehemencia del Gobernador de Casanare, de integrar no solamente a Sacaba con Salinas, sino también con Ichía y lógicamente hacia allá, hacia Boyacá. Nosotros decimos que todo nuestro desarrollo necesariamente dependía de las otras regiones. Y Arauca agradece este ejercicio porque se conectó de donde nació precisamente la puerta de la libertad, la cuna de la libertad, con la integración con esta región. Al departamento de Arauca, el Gobierno Nacional hará una buena inversión en las dos vías de esta región del país. En el caso de Arauca va 520 mil millones de pesos que va para la ruta de los libertadores y van 600 millones por el plan bicentenario para la ruta de la soberanía. Porque hay otra cosa que se llama plan fronteras, que también integra otros elementos para la ruta de la soberanía. Pero además comprende unos elementos que se llaman de rutas turísticas. Y va a haber, no solamente para Saravena, para Puerto Rondón, para Tame y Arauca, van a haber unos desarrollos no solamente de tipo de infraestructura, sino también para corredores y para fortalecer la razón última, que es la sostenibilidad de nuestro territorio. Este es el mejor regalo y esto es un hecho histórico. Miren, lo decíamos esta mañana con el presidente de la República, esto potencia, esto no hay nada que supere. Era una deuda histórica con la región. Pero hoy estamos diciendo, Arauca, en solo esto, en esta firma, está beneficiándose más de 1.400.000 millones de pesos. Eso no lo hubiéramos logrado solos. Y por eso le agradecemos, lógicamente, esta capacidad y este acompañamiento y este liderazgo que hemos podido sostener con los diferentes gobernadores de los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander. Según el gobernador de Arauca, no era fácil convencer a los demás gobernadores de los departamentos aledaños a Arauca. No era fácil. Primero era convencer a nuestros gobernadores vecinos. Porque en el caso de Casanare, Casanare no le interesaba inicialmente la vía entre Sácamar-Salinas. Y era por obvias razones. Estamos aislando a Yopal o la ruta hacia el sur. Entonces nosotros teníamos que demostrar que nuestra razón de ser y nuestras pretensiones no podían dejarse de lado y por eso lo exigimos. Y lo mismo también ellos lo planteaban. La ruta de la soberanía que tiene que ver con la gesta libertadora en esa época ni siquiera existía. Pero aquí, parámenos, con vehemencia y como lo dijo la señora vicepresidente, a veces con demasiada fuerza y a veces con demasiado ímpeto, que a veces lesiona, lógicamente, con otras palabras, perderá la deuda histórica que se tiene con un departamento como Arauca. No era solamente el paso a través de Arauca y CAME, sino lograr la conectividad. Esto desarrolla completamente. Ahora los habitantes del departamento de Arauca esperan que se inicien los trabajos en la vía de la soberanía y la ruta libertadora.